os voy a hablar sobre la utilidad de la telemedicina o dicho de otra forma las consultas de alergia por videoconferencia en el año 2023 básicamente quiero deciros que los datos de este vídeo son sobre todo de eeuu y canadá porque de españa no hay la verdad que se le va a hacer y bueno pues os comento en la actualidad más o menos está creciendo entre un 13 27 por ciento depende estudios al año lo que es las consultas de telemedicina en alergia en eeuu canadá para españa no hay datos yo estoy haciendo un pequeño estudio os lo informaré cuando tenga los resultados del estudio de momento se ha demostrado la utilidad entre los campos de alergia sobre todo en rinitis asma urticaria dermatitis atópica de alergia a fármacos de acuerdo luego hay un par de peculiaridades para niños con alergia a alimentos y dermatitis de contacto que os comento entonces pues en general las ventajas de la telemedicina respecto a la consulta tradicional son el evitar desplazamientos y eso implica una mejora en el tiempo total de la consulta que recordemos incluye el desplazamiento y el coste porque ya no tienes que desplazar gastar gasolina transporte y además está demostrado que es mucho más frecuente que los pacientes hagan el seguimiento de acuerdo sencillamente sólo tienes que llamar por teléfono por videoconsulta y te veríamos respecto a la eficacia en realidad los estudios dicen que es más o menos similar solamente se ha demostrado una pequeña mejoría y además es polémico porque los estudios te dicen que sí y otros que no en cuanto a niños con asma donde en algunos estudios sí parece que la telemedicina puede mejorar el número de visitas urgencias y los síntomas y esto se debe sobre todo pues porque como ya imaginamos ir con el niño a consulta pues es un poquito pesado y de esta forma lo puedes hacer desde casa por tanto hace mejor el seguimiento si continuamos con datos eeuu en la actualidad se está promoviendo mucho para el uso de la telemedicina en cuanto alergia fármacos porque porque cuando hay una consulta de alergia fármacos la primera consulta no se hacen ninguna pruebas todas se citan para más tarde pues poner una provocación los test cutáneos lo que sea necesario por tanto alergia fármacos en eeuu ya había la tendencia desde 2015 hacia arriba y ahora ya bueno pues ya directamente la primera consulta siempre alergia fármacos además no he conseguido encontrar datos pero en mi experiencia personal es súper útil para urticaria porque son pacientes que tienen muchísimo picor muchísimo picor y claro a la hora de tener síntomas en casa a las 6 de la tarde decir bueno ahora que hago pido cita me van a ver en dos días no directamente por videoconferencia te puedo ver muchísimo más rápido y los síntomas seguro que mejoren mucho aunque no he encontrado datos para apoyarlo como puntos negativos en niños con alergia a alimentos la primera consulta de ser presencial sí o sí y luego los que son alergia de contacto por ejemplo metales o los que son asmáticos severos la primera consulta inicial por telemedicina para que complementarla después en algún punto con una consulta presencial además una ventaja extra de la telemedicina y esto ya es mi punto de vista personal sin tener pues estudios detrás lógicamente es para aquellos pacientes con seguro puedo organizar mejor la agenda para veros en el momento que preferáis es mucho más fácil hacer los seguimientos o lo tenemos que hacer por videoconferencia para personas mayores os evitáis el desplazamiento por tanto a pesar de que haya estudios que dicen que personas mayores pues hay peor aceptabilidad a la telemedicina hombre esto es un general si a una persona le cuesta moverse y es mayor lógicamente le ayudáis a que haga la videoconferencia y va a ser mucho más cómodo para todos a la hora de pedir recetas os la puedo entregar perfectamente con telemedicina y luego en aquellos pacientes que os veo a través de mi propia clínica privada que sepáis que también tengo sus 40 a 50 minutos que una consulta tradicional no puedo que hay gente esperando o en mi propia consulta de telemedicina por seguro es entender que hay un tiempo que tengo fijado para cada uno pero para los pacientes privados corto el límite de tiempo nos podemos estar 40 o 50 minutos lo que queráis y ahí os explico a fondo los mecanismos de cómo funciona la enfermedad y todo lo que queráis preguntar eso os lo aconsejo sobre todo cuando es una primera visita y nunca nadie os ha explicado nada cuando es una segunda opinión y bueno pues tenéis dudas de lo que os haya podido pasar antes en ese caso yo os explico todo a fondo